Bueno, ya estamos aquí descansando un ratito, bajo la sombra de estos árboles. Está fuerte el sol, ah. Sí, mire, ahí sí nos ayuda bastante la naturaleza para no sentir tan fuerte el sol. Estamos acá en la casa de doña Mari. Hoy venimos a visitar y a acompañar, si es que se nos va a dar la oportunidad de acompañar a... Juan Manuel. A Juan Manuel y a Anthony en el trabajo que ellos realizan. Pero estamos acá esperando que se llegue la hora porque esto tiene que ser una hora estipulada porque las plantitas de chile como que son muy delicadas y el sol tiene que estar ya suavecito, ¿verdad? Entonces tenemos que dar tiempo en una hora. Y mientras tanto, pues aquí sentados observando a Juan Manuel, que está haciendo aquí... Un corral. Un corral. Le preguntamos, ¿qué estás haciendo, Juan Manuel? Me dio curiosidad. Como solo miraban, es que... Ajá. ¿Qué estás haciendo? Un corral, señor, ese. Pero... ¿Y qué vas a meter ahí, Juan Manuel? No sé, que van a meter mi papá, que solo tiene que... Ahí van a hacer un corral, ya compramos la malla. Ah, esa es la malla que está... Sí, lo van a ser circular aquí, ¿eh? Ay, de verdad. Pues para este, hay que ser lo suyo. Ay, bueno. Sí. ¿Cuántas tienes que hacer? Solo esos dos. ¿Sos dos? Sí. ¿Allá no vas a abrir más? No, porque allá lo van a... Amarrado. Y se va a venir aquí. Tal vez otro aquí ve y... Para que quede seguro. Sí. ¿Y al otro corral también ustedes lo hicieron? Sí, yo y mi papá lo hicieron. Ah, ¿te vas bien con tu papá, verdad? Sí. ¿No es enojado de tu papá? Sí. No, ¿verdad? No sé. Sí, ya vi que don Juan Carlos es bien... Bien tranquilo, bien cariñoso con ellos y... Y muy comprensivo. ¿Y cuánto lo traes con un día? Así como lo trae. Falta todavía. Falta... Falta la mitad. ¿Y cómo sabes? ¿Cómo sabes que falta? La medida con... Ah, ¿cuál? Para que lo van a hacer así con este... Así se pone más, sí, sí. Ya cuando lo aprietan ya no se quiebra. Sí, pues. Ah, bueno. Y vaya que le echabas agua porque... Sí, porque está duro la piel. Ajá. Si no, hasta mañana no termina así. Sí. Ah, ¿con el agua ayuda para que descarbe más rápido? Sí. No, se pone más suave la... Ajá. Solo así. También está duro así. ¿Y eso tu papá te lo ha enseñado? Sí, de chiquito me ha enseñado. Hacer leña, cortar limón. ¿Qué más? Ah, de todas. De cualquier... ¿Qué más te ha enseñado tu papá? Así, regar limón. ¿Qué más te ha enseñado tu papá? Y hacer leña. Ajá. ¿Solo? Sí. Él es el que está ahorrando para su cama, ¿verdad? Ajá. Sí. ¿Cuánto lleva ya de ahorro? Un... 200. ¿200 llevas? Sí. ¿Y cuánto tenés que llegar a ahorrar? No sabe. ¿No sabes? No sé cuánto, cabrita. En las camas tan caras. En las camas vale cari. Están carísimas. ¿Sabes que haces tu sueño, tener tu propia cama? Sí. Es que hay que tener una cama. ¿Y para eso estás trabajando? Sí, ahorita ya... Ya hice otro cuarto de leña, ya lo rajamos. ¿Eso lo rajaste vos? Sí. Ajá. ¿Y la leña que traes vos? Lo... ¿Es dinero tuyo? No. Sí, para guardarlo, para comprarlo en mi camita. ¿Y si tu mamá no tiene para viajar, tenés que darle y...? Sí, yo le di ya un 100. ¿100 le diste? Porque ella ya no tenía piso, ya... Para su pasaje, lo necesitaba bien. Y yo les digo, con eso se fue. Ah, bueno. Porque si no hay piso, no fue ahí ni nada. Sí, es cierto. Pero así la cuesta un poco borrar más nada, porque... No, y así... Cada vez que salgo a la escuela, si me da tiempo ese malo, porque... Si no veo a la escuela, regalo. Ah, sí, tenés que ir siempre a la escuela. Si no, no tengo que aprender nada, ni uno. Ajá. En la escuela no tenés que faltar. No. Y mañana tenemos que llevar un sombrero de caballos, no sé, que te ponen los caballos. De... ¿De vaquearon? Sí. Pero, y si no lo van a llevar, le van a dar punta a uno, y mi mamá no tiene piso para comprar eso. Híjole, ¿y no tienes nadie que te lo preste? Ninguno tiene piso. No, no. No. No, no. 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 Deberían entender, pues. Yo le expliqué que la situación va a pasar a mi mamá y me dijo, va, déjala ir para otro día, pues hombre. No, bueno. Sí, porque todavía que fuera de tareas, pues. Si no las hace, pues ahí... Con las tareas sí cumplís, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí seguimos. Ya, llegó la hora. Sí. ¿Y eso para qué lo llevas? Ah, para traer el agua. Ah, ¿tienen que acarrear de lejos el agua? Del río. ¿Del río? Sí. ¿Y cuántas veces se acarrean eso? Tenemos que echar bastante. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, nos vamos a ir a acompañar a don Juan Carlos, ahorita venimos. Adiós. 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 Jeje, Lanita. Adiós. 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 Síganos, dice. Adiós. 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 ¿Qué había aquí? No. ¿Qué es eso? No sé. Otra. ¿Era? Esa. ¿Era? solo que tiene mucha vacía pero a Celi vos también vas a limpiar? no, solo ya dirá mi hermano para que terminen rápido solo a cargar agua? si en arena caliente sientes en una piedra? lo invito ya están haciendo sus sentimientos ya vas con agua? vamos vamos de regreso ahí va el Anthony no por gusto veas mi nombre vamos vean entre las dos ya se entre las dos ya se ve van entre las dos ya se se ¿Quién está? Permiso Permiso, mamá ¿Ah? Ah, todo eso es chile ¿Y a cada cuántos días hacen eso? Cada dos días ¿Y cuando ya empiece a llover? Cuando empiece a llover yo no llego mucho Porque llueve ¿Ya solo esperar que da chile? Sí, solo ¿Y cuando ya da chile si ustedes los cortan o no los cortan bien? No, a mi tía los corta ¿Y cuánto tiempo se hace aproximadamente? ¿Cuánto tiempo se hace? No, pero le digo ¿Cuánto tiempo se tardan para terminar? Casi dos o tres horas ¿Dos o tres horas? ¿Sabes que no solo una vez los ríos? ¿No lo vuelven a regar? ¿Cuántas veces los ríos? ¿Solo una vez? Una vez nomás Sol llega a la hora para copar y así ¿Hasta allá? ¿Hasta allá? ¿Hasta allá? ¿Dónde está el cerco? Sí Bueno, esto es lo que Anthony y Juan Manuel hacen Juan Manuel ya nos dijo cuál es su meta Una cama Anthony no sé cuál sea el sueño de él Pero nunca he escuchado yo que digan Para comprarme una agua O para comprarme una golosina ¿No? Sino que es para cubrir las necesidades de la casa ¿Verdad? Porque en otra ocasión dijeron Que también cuando no tenían nada de qué comer Esos diez pizales que les pagan Ellos se lo dan a doña Mari Para poder ajustar para la comida ¿Verdad? Eso es lo que ustedes le dan a su mamá Para que ella pueda comprar ¿Qué compra su mamá cuando ustedes le dan ese dinero? La guarda para su pasaje La panamos, yo le damos Que ella la guarda Y ahí lo llevan Eso no agarramos nada Y le damos a ella Pues si también lo vamos a agarrar Nada de lo vamos a agarrar A ella mejor le damos todo Para que ella la guarde para su pasaje Algo la hace vivir Así, así Aquí vemos el gran esfuerzo que hace Porque no solo es una vez Que van a traer agua Si no, no sé cuántas veces ¿Cuántos viajes aproximadamente? Bastante Sí, va más de diez digo yo Porque bastante más va Así que por el amor a la mamá ¿Verdad? Y por los sueños de Por los sueños de ellos Que hacen todo esto Un gran esfuerzo Para poder obtener diez quetzales Y con esto comprar Como les digo Pues lo básico ¿Verdad? Bueno, ni siquiera lo básico Porque imagínense Con diez quetzales Si yo me voy a la tienda A comprar algo para el desayuno Sin mucho me darán Media docena de huevos Y tres quetzales de tortilla Sin mucho Y obviamente Seis huevos no alcanzan para ellos ¿Verdad? Son varios Son bastantes Y eso que no lo tienen a diario Sino que cada dos, tres días A cada dos, tres Dependiendo Y peor cuando viene el tiempo Agua ya no lo hacen Ya no lo hacen Entonces ya pierden ese dinero Porque ya no Como el agua Ya nadie les paga a ellos ¿Verdad? O sea que dos veces Le echan Porque Ahí es de un toro Ajá ¿Verdad? Si lo seca rápido Sí, lo seca Muy rapidito ¿Verdad? Dos o tres veces Le dan No, solo dos Dos veces Están nuevos O sea que Debe estar caliente La tierra Por el tanto Sí, el caliente No se va a pagar Sí, el caliente No se va a pagar En vez de que avance Ahí Bueno, Araceli también Contribuye con los hermanitos A ella no le pagan Pero ella sin embargo Ayuda a los hermanitos A traer agua En el baño En ese baño grande Voy a traer agua también Ella es la dueña de la matita No, ahora sí Lo bueno es que ella también Ayuda a la garra Sí, porque cuesta Así es Supongo que no No se hace más Dos veces De la garra Y así es Ah, como que estuviera lloviendo Volverle a Echarle otro Bastante No se va a colgar La garra Se va a echarle Bastante En fin Se va a echarle Bastante Porque van a estirar Lo van a foliar A la mata Para que lleve su flor ¿Qué es eso, papá? Es Con una bomba Lo hacen Y ahí empieza a salir Su flor Para brotar Ah, es como un ¿Es un abono? Sí Ah Ahí va a lanzar abono Vean 15 mil Sí, pues para que lleve Los chiles bien grandes Yo digo que si aquí hubiera Un chorro Y te hubieran una manguera Se le va a echar Ahí va Ahí va Ahí se puede Se puede secar a un poco Ahí está salito No hay que poner más Tienen que ir a hacer otro viaje Agua Y eso sí mucho Alcanzó como para 10 matitas Dos surcos Dos surcos ¿Y cuántos surcos? Bastante 30 veces Hasta Carlitos Ayudando el carrito Ayudando el carrito Bueno, este es apenas el segundo viaje Bueno, mis amores Yo los felicito Porque ustedes Sí saben lo que es trabajar Saben lo que cuesta Ganarse 10 quetzales Y yo me imagino Que cada vez que ustedes Van a gastar Piensan y repiensan Antes de malgastar el dinero ¿Verdad? Porque a ustedes les cuesta Yo los felicito Porque Porque son unos niños Que a pesar de que tienen Una corta edad Ustedes son pilas Y piensan maduramente ¿Verdad? Ya tienen esa preocupación De la mamá La preocupación De poder colaborar Y de apoyar un poco Para poder comer Un poquito mejor ¿Verdad? Algo que ustedes quieran decirle A las personas Que van a ver este video Si nos pueden apoyar Para su pasaje Mi mamá Ella lo necesita Nosotros estamos Luchando con mi papá Para mi mamá Para su pasaje Porque si mi papá No trabaja ¿Qué vamos a comer? Nada Por eso Si hay alguien Que quiera apoyar A mi mamá Muchísimas gracias Sí Anda Yo también quería decir Que se pueden apoyar A mi mamá Porque ella lo necesita Y le cuesta ganar Así Porque solo mi papá Trabaja Le cuesta Le pueden apoyar Bueno Entonces Yo sé que Aquí van a haber Muchas personas Que Dios les va a tocar Sus corazones Y yo sé Yo estoy segura Que van a haber Nuevas sorpresas Para ustedes ¿Verdad? Y no pierdan esa fe No pierdan la esperanza De que su mamita Se va a recuperar Y que ustedes Ya van a A dejar de pensar En esas cosas ¿Verdad? Que son preocupaciones De adultos Pero que de una O de otra manera Ustedes También la sufren ¿Verdad? Porque es la familia Completa La que sufre Cuando hay una persona Enferma de la familia ¿Verdad? Entonces También aprovechamos Este video Para suplicarle A los suscriptores Que nos unamos En oración Para la salud De doña Mari Para que todo esto Pase rápido Y que todo sea Una Una noticia buena Al final de todo esto Que todo sea Pura alegría Que todo sea Felicidad Y que todo sea Una nueva esperanza Un nuevo renacer Para ella Y que todo pues Venga paz Y tranquilidad Al hogar De ustedes ¿Verdad? Bueno entonces Los queremos mucho Y venimos La próxima semana Primeramente Dios O si no En estos días ¿Oyeron? Que nos vemos Adiós Adiós Cuídense